Música Nicaragua tiene un ritmosito, que le va a hacer un permisito, chiquitito como un marido. Música El ácido del cielo gracioso, que después de amor siempre y como lo soy, con orgullo se llama el feliz. Música Es el norte de la cultura, asuradas montañas oscuras, de donde a sus suelos de ir. Música 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 Música